Vamos a lanzar los dados A ver lo que pasa hoy Si son pares tiro al plato Y también si no lo son Apostando a las carreras Sueños de la equitación No es que sea buen jinete Eso bien lo sabe Dios como me gusta Es la paz de mis sentidos Es la reina de mis sueños Locura y revolución Y ahora canto en castellano No es que me sienta español Pero quiero decir algo Y en inglés no me entiende Mi Dios como me gusta Es la paz de mis sentidos Es la reina de mis sueños Mi locura y perdición Si a un Dios como lo intento Desde muy profundo adentro Es ser libre como el viento Si es que el viento es libertad Dios como me gusta Dios como me gusta Es la paz de mis sentidos Es la reina de mis sueños Es la reina de mis sueños Mi locura y perdición Dios como lo intento Desde muy profundo adentro Es ser libre como el viento Si es que el viento es libertad